Crecimos en el mismo barrio y fuimos a la misma escuela Estuve yo en sus quince años, yo fui su chambelán de ella Ahí le confesé mi amor, ahí tuve mi primer pena Porque ella se burló de mí, me dijo que lo prometido Quedaba ya sin validez, porque eso fue cosa de niños Que ahora ya es una mujer, y no quiere nada conmigo Y lloré, 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 porque estaba muy herido Pues mi primera ilusión, la mató de un solo tiro Y lloré, 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 como cuando él era niño Que le quitan por maldad, su juguete preferido Porque ella se burló de mí Me dijo que lo prometido, quedaba ya sin validez Porque eso fue cosa de niños Que ahora ya es una mujer, y no quiere nada conmigo Y lloré, 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 porque estaba muy herido Pues mi primera ilusión, la mató de un solo tiro Y lloré, 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 como cuando era niño Que le quitan por maldad, su juguete preferido Tu juguete preferido